Tu bondad y mi misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta la esencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque miras oídos hacia mí, tendría que no irnos. Amo al Señor, caminaré en presencia de un Señor.